Después de haber trabajado en el tema de las propiedades físicas básicas en un material dentro de nuestro sistema de renderizado Arnold, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar los mapas, esto nos van a ayudar a complementar todo lo que hacen los canales y para el ejemplo de hoy pues vamos a tratar de hacer un piso en madera que nos permita de pronto utilizar todos los canales complementando con los mapas, ahora bien lo que vamos a hacer inicialmente siempre es verificar que nuestro Arnold esté activado, que no solamente esté activado dentro de la pestaña inicial sino también en la pestaña inferior donde dice Assign Renderer, una vez después de haber hecho esto verificar las tres, producción, materiales y Active Shape, podemos irnos tranquilamente al editor de materiales, recuerde que solamente con presionar la tecla M lo podemos hacer para poder empezar a trabajar, en este lado es muy importante que cada uno tenga claro que dentro de 3D se trabaja básicamente lo que es los materiales que los tenemos en esta parte y también el tema de los mapas, entonces nosotros estamos trabajando los mapas simplemente como complemento de esos materiales, entonces entendamos que los materiales son contenedores de propiedades físicas, es decir si yo en este caso utilizo el material que nosotros vimos en el vídeo anterior que es Standard Surface, nuestra materia prima para trabajar con Arnold, él nos va a dar una serie de propiedades físicas que vamos a poder complementar en este caso con nuestros mapas, entonces los mapas que tenemos a disposición de nuestro motor de render básicamente son varios, sin embargo nosotros nos vamos a concentrar inicialmente únicamente en este que aparece de primero que es un mapa general, es decir siempre lo ha tenido 3D Max porque es un mapa que nos permite o una herramienta que nos permite buscar dentro de nuestro equipo imágenes que tengamos guardadas, pero porque son necesarios los mapas, muy fácil simplemente recordemos que hasta el momento nosotros solamente hemos trabajado dentro de nuestro material dos propiedades y una de ellas pues básicamente va a ser muy evidente ver el problema que tiene cuando sólo la utilizamos con lo que conocemos hasta ahora, ya que voy, pues si le doy doble clic a mi material recordemos que aquí aparecen todos nuestros canales, voy a ignorar por el momento el coating y voy a continuar con el que ya conocemos que es basic color, si yo quisiera hacer una madera lo que primero haría con las pocas herramientas que tengo a mi disposición sería venir a cambiar el color y ponerle un tono similar a esa madera que estoy tratando de generar, pero eso sería digamos resolver el problema de una manera muy básica dado que simplemente estamos poniendo un tono para todo es decir las maderas efectivamente no son así a menos de que sea una pintura café pero nuestros necesidades van a apuntarle más a una a una madera como esta que tenga diferentes tipos de tonos que tenga digamos este tipo de grietas o ranuras de esa manera nosotros vamos a poder ver que también hay varios tonos de café alrededor sin embargo para poder lograr eso como lo vemos en este caso tenemos que pedirle digamos a los mapas que nos ayuden a complementar esos canales que tienen materiales decir en estas líneas nosotros lo que vamos a hacer es conectar esos mapas y cada uno de esos mapas y cuando digo mapas también podríamos relacionarlo como imágenes que tenemos almacenadas dentro de nuestro disco duro también vídeos posiblemente en un futuro en animación pero lo importante es que esos mapas o vídeos o imágenes las podemos conectar para que en cada canal hagan digamos diferentes labores en este caso el más intuitivo es la base color ya sabemos que hace un solo color pero qué vamos a hacer vamos a acudir a el mapa de bitmap que tengo acá voy a hacer clic sostenido en él y lo voy a arrastrar a mi lienzo de trabajo cuando ya lo haya arrastrado inmediatamente el software lo que va a hacer es abrirnos un selector o un explorador para buscar dentro de nuestro disco duro donde se almacenan digamos esas imágenes una recomendación muy importante es que nosotros podemos encontrar cualquier imagen dentro de nuestro ordenador simplemente buscando en google mucho cuidado que muchas de estas imágenes tienen derechos de autor y hay que tener mucho cuidado con ese copyright y la otra es que nosotros deberíamos utilizar siempre o por la mayoría de las ocasiones palabras en inglés para buscar digamos nuestra nuestra textura en este caso pues le puse madera los resultados pueden que no sean los más óptimos pero enseguida le podríamos decir que podría hacer una textura para que vayamos a la fija en este caso wood text de esta manera nos va a hablar digamos en el lenguaje que nosotros necesitamos miren que no son imágenes de maderas tomadas en perspectiva sino que todas son planas que nos van a servir para complementar nuestros nuestros materiales en este caso he recomendado que cada uno utilice las herramientas del buscador específicamente para cambiar el tamaño esto va a interferir sobre todo en el punto de vista si nosotros modelamos un objeto 3d en el que básicamente vamos a tener un acercamiento con nuestras cámaras a un nivel muy detallado es muy importante que la textura que compone este elemento tenga muy buena resolución entonces a partir de eso el punto de vista de terminal la resolución de nuestras texturas ahora bien regresemos a 3d max para que podamos cargar esa imagen y en este caso pues las mismas imágenes que les estoy mostrando aquí en el explorador las estoy buscando dentro de 3d max a través de mi bitmap voy a elegir en este punto una textura digamos que me sirva en este caso a elegir esta madera y le va a dar ok open cuando efectivamente el software cargue la imagen lo que nosotros vamos a tener es simplemente una imagen como un nodo o como un elemento puesto en este editor gráfico ahora bien ya sabemos cuál es nuestro canal de color y ya sabemos qué es lo que pretendemos lo único que van a hacer es un clic sostenido de este punto a este punto para que ya sea este elemento el que domina el color y se anule el color básico que nosotros teníamos entonces de esa manera nosotros logramos complementar una sola propiedad de un material que de hecho es muy importante que le pongamos nombre a nuestros elementos lo va a poner aquí madera al material ya acabamos de lograr como este elemento complementa complementa o este mapa complementa el canal de color también voy a cambiar el nombre de todos los objetos que haga para poder soportar esta figura va a crear simplemente un piso porque vamos a hacer un piso en madera entonces lo va a poner aquí simplemente piso muy muy importante el tema de los nombres sobre todo cuando trabajamos en equipo para evitar digamos ciertos conflictos entonces tenemos nuestra madera tenemos una madera básicamente muy brillante porque todavía tenemos los valores que venían por defecto pero eso es lo que vamos a trabajar lo que vamos a hacer a continuación es efectivamente mirar qué sucede con los brillos vamos a disminuir o aumentar en este caso el ron es para que esto no sea tan brillante como una madera digamos podría estar mojada o podría estar demasiado pulida o incluso no se nota como una madera sino más bien como como una lámina impresa con una textura de madera por lo tanto tenemos que resaltar un poco esa propiedad natural que tiene entonces hay que difuminar un poco el brillo para eso aumentar el ron es simplemente la poner punto 4 podría ser para que sea mucho más difuso ahora bien la madera según digamos nuestra experiencia o según digamos los elementos que hayamos visto por ahí en la en nuestra digamos experiencia cotidiana vemos que los brillos efectivamente están de hecho si no pues no podríamos ver zonas tan blancas en las esquinas estos son pequeños brillos que tienen la figura pero hay algo que resalta demasiado y es lo que nos hace falta dentro de nuestro material y es que nosotros no podemos aplicar una textura que tenga la forma de madera sin insertar a nivel de relieve esa rugosidad esa digamos parte irregular que tiene la superficie a qué voy con esto nosotros dentro de trímax tenemos una superficie totalmente lisa incluso podríamos decir que si la pudiéramos acariciar es totalmente suave lo que nos necesitamos es recrear todo este tipo de relieves y para eso es muy importante el tema de los mapas entonces por el momento lo único que tenemos evacuado hasta el punto hasta hasta este momento es que simplemente hemos asignado un mapa base color y podríamos complementar digamos el comportamiento de los brillos simplemente si le aplicamos un un mapa dentro de los brillos pero miren que nosotros siempre vamos a encontrar la mayoría de las veces mapas que complementan nuestro trabajo en este caso está el de color para el canal de color y tengo uno aquí en blanco y negro que nos podría servir como complemento para conectarlo en otro canal cómo funciona un mapa muy sencillo el mapa en color pues ya lo vimos anula todo lo que es el color y representa los colores dentro de su canal pero en estos canales que no se trabaja el color sino simplemente brillos o otro tipo de elemento lo que va a hacer es va a funcionar como una especie de máscara esto lo que va a hacer es filtrar la información va a validar o invalidar la información si yo conecto esto en un canal de especular por ejemplo lo que va a hacer este elemento es decirle que va a tener brillo en las zonas donde hay blanco en el mapa y no va a tener brillo donde no hay donde está negro el mapa entonces este pequeño mapa que simplemente se ve así lo que está haciendo es utilizándose como un filtro para darle digamos la validación en donde funciona el brillo y en donde no funciona el brillo así más o menos vamos a trabajar con el canal de relieve pero por el momento esto es lo único que necesito que tengamos presente para poder trabajar los mapas dentro de nuestro material estándar surface espero que podamos continuar más adelante con otro vídeo y esto es todo por este momento nos vemos en el próximo vídeo